Cuesta más, ¿no? Pero bueno, este año estamos, yo creo, mejor que el año pasado y bueno, vamos a ir a por la victoria también. Trismán, el jugador más desequilibrante, no es la única opción. Xavi, Prieto, Zurutu, Zabela son capaces de generar. Estuvimos muy fuertes atrás y sabemos que adelante hay mucha calidad y en cualquier momento podemos hacer... Y Alguerrache con 8 goles en lo que llevamos de Liga recupera su mejor versión. La Real llega a este final de temporada en un buen momento y con diferentes opciones, algo que pocos imaginaban. El Uslandó, Markel y Fran, Pardo, Griezmann y Llorente fuera del once pero recuperados a pesar de lo que ayer falló el de Onda Rivi. El conjunto de Montaní está en condiciones de tener la temporada más tranquila de los últimos años, si no vende la piel antes de cazar el oso. Efectivamente, hay un partido de la ayer que tuvo lógicamente muchos protagonistas, pero forzosamente uno de ellos, de los más destacados, tiene que ser el autor de dos goles. Sí, porque Emanuel Alguerrache ayer se mostró muy efectivo, marcó dos goles y gracias a los cuales suma ya ocho en lo que va de temporada. Goleador y de la casa, el proyecto de cantera de la Real también cuenta con un delantero Madden-Tubieta. Ocho goles en 26 partidos le avalan, es Emanuel Alguerrache que tiene 12 encuentros por delante para llegar a las dos cifras. Esos números por los que se gastan millones en el mercado de fichajes. Ayer el de Usurri mostró que también tiene cualidades de quilla. Falló en su intento de vaselina ante Roberto nada más comenzar el partido. Pero no así en el minuto 20. Dio dos o tres pasos hacia atrás, atento a la internada de Zolutuza y el posible rechace y bingo. Posición perfecta para la molea cruzada y pegada al palo que inauguraba el mercado. Alguerrache redondeó la fiesta en el 39 y al finalizar con éxito la excelente jugada de De la Bella por la izquierda. Otra vez de primera, sin dudarlo, mandó el balón cerca de la escuadra. Hubo cuatro claras y marcó dos. Una media importante. Sí, contento con los goles, pero bueno, lo más contento con los tres puntos. Estamos cargelando una muy buena racha en casa y eso yo creo que es importantísimo. Ya tenemos tres puntos más en la mochila, tenemos que seguir sumando y esto, por muy bien que se nos ha puesto, no ha acabado todavía. Y Manolo Aguiveche tenía una oportunidad inmejorable para lograr un half-trick, pero en la segunda parte no tuvo buenas oportunidades de gol. Y es que con 45 minutos por delante todo podía pasar, pero el de Zürich no encontró ese balón que le hubiese dado el tercero en su cuenta particular. Eso sí, por segunda vez consecutiva fue despedido de la noleta con la grada puesta en pie, reconociendo su gran actuación. También reconoció la grada la gran actuación de Carlos Vela y es que el mexicano está de forma muy especial en los últimos partidos, fino, incisivo, desequilibrante. Está siendo en definitiva el jugador que la Real esperaba que fuera cuando negoció su sesión con el Arsenal. Evidentemente ahora mismo el jugador también se encuentra a gusto, absolutamente integrado, muy bien sincronizado con el resto de su equipo. Y esto se nota, se notó ayer en diferentes jugadas, se notó en que fue un incordio permanente para Zaragoza, se notó en el gol que marcó, evidentemente. En fin, que Carlos Vela, como él mismo nos dice, está muy, pero que muy a gusto. Me siento muy bien físicamente, muy adaptado al equipo y eso se nota en los partidos, que estoy a gusto y puedo dar mi máximo esfuerzo. Obviamente quiero seguir así o seguir subiendo mi nivel y ojalá pueda seguir aportando cosas al equipo. Hombre, del día de ayer, por poner algo en clave negativa, la tarjeta Miquel Gofález, que no admite ningún excuso, pero que sí supone que vaya a tener que descansar la semana que viene en Getafe. Y es una pena porque ahora mismo la pareja central de las redes sociales ha llegado ya a un nivel de 5 organización que hace que sea realmente un valladar importante para el equipo. Miquel Gofález tendrá que descansar. En fin, será alguna semana, esperemos que que salga a su lugar, lo haga igual de bien. Y ayer también tuvimos la oportunidad de ver, jugar unos cuantos minutos a Joseba Llorente, que además tuvo algunas muy buenas oportunidades de ese gol. Tuvo dos muy buenas oportunidades, sí, para marcar dos ocasiones en las que se plantó solo ante el meta Roberto, meta del Zaragoza, una se la sacó el portero y en la otra se le marchó el balón fuera. Aunque fuera por poco, pero se marchó fuera. No mojó, pero donde arribiara ya está de vuelta. Y gracias a sus movimientos, por lo menos generó dos ocasiones de gol de los 15 minutos que estuvo en el campo. Y qué decir de la afición, para el minuto 39 de la primera mitad, la Real ya ganaba por 3-0, el triunfo no admitía lugar a dudas, con lo que la afición por una vez disfrutó de lo lindo con su equipo y además de manera tranquila. Bueno, un buen partido de la Real, un rival muy flojo, muy flojo, muy flojo y con muchas ocasiones, bastante fácil ha sido hoy. Irregular, lo mejor está el 3-0. Porque ellos son muy malos. Ellos son tarde de cañón ya, la segunda. Bueno, la primera parte espléndido y la segunda mala suerte ha habido. Porque ha habido mucho rebote, tal, lo que sea y sin más. De la hostia a la Real. Ven a unos 4 goles más. Pocos goles, eso es. Tenía que haber habido 5 o 6 más, por lo menos. Hay que seguir sumando, que lo importante, aunque no ha sido el juego, hasta allí. Ha sido un partido, la primera parte mejor, pero la segunda parte yo creo que la Real, se ha limitado a mantener el resultado. Bien, bastante bien. Bastante bien. Y la Real ha hecho jugaditas. Lo que me ha parecido horrible es que Zaragoza. Mucho retener en el centro de campo, pero no, como partido completo de ellos, nada. Pero el partido de Zaragoza muy mal, la Real si sigue así, abrupa. Primer tiempo bien, pero el segundo tiempo, hombre, con 3-0 ya estaba todo hecho. Un poquito aburrido. Faltaba un poquito de emoción. Pues...